Esa extrema que puede llegar a vivir en un asentamiento, en un barrio, en una villa, sino también toda la gente que está tratando de rebuscársela en la calle. Y por eso cada tanto hay rebrotes de esto, ¿no? Y ahora hubo uno último. ¿Qué es lo que se puede hacer con la Villa 31 y algunas propuestas? Míralas. Si hay pobres, que no se noten. Para cumplir con la promesa de que va a estar bueno Buenos Aires, el gobierno de la ciudad estaría por concretar un acuerdo con las autoridades de Entre Ríos para trasladar, con un plan de vivienda mediante, a los vecinos de la Villa 31 a la Ciudad de La Paz. Así que los habitantes de esta localidad entrerriana ya están chochos con la buena nueva y hasta planearon una bienvenida con bombos y platillos. Digo, con bombas y escudos. Sabía justamente que venía detrás de la feria donde vivimos nosotros. No, totalmente no de acuerdo. Muy peligroso. Son gente peligrosa, qué sé yo. Son gente peligrosa, qué sé yo. No, eso, si no, no estamos de acuerdo. La desgracia que está mi boma trae más delincuente. ¿Mi boma trae más delincuente? Imposible. Para los que no conocen a los habitantes de la Villa 31, o sea, para toda la gente de la Ciudad de La Paz, que de antemano ya los tildó de delincuentes, acá se los presento. El gobierno de la ciudad no nos quiere acá, entonces está presentando en la justicia dos pedidos para que la nación tire abajo las casas que no están en regla y que no prohíba construir. Concretamente, Macri quiere demorar las casas que no tengan permiso de obra. Macri sufre de pobrefobia. O sea, odia a los pobres. Cree que los pobres no tenemos derecho a vivir en la capital. Yo me lo comaría crudo a estos chicos de puta, uno por uno, te lo juro. Porque estos te dios, dormes y no te llevan nada para nada. Aquí hay que ser como una de Europa, a ver, con matarlo a la cámara de gases, se terminó. Monsalino fue un capo grande. Cuando una persona es bueno, le dice dictadores, pero acá ya estamos, no son dictadores, agentes que tienen mucha pelota. Lo curioso es que esta noticia tuvo muy poca repercusión en los medios. El único noticiero que la levantó fue el del Canal América, emisora de uno de los socios políticos del jefe de gobierno porteño. La situación muy particular se está dando en la localidad entrerriana de La Paz. Ha trascendido que habría una suerte de acuerdo entre las autoridades locales y las de la capital para trasladar gente de la Villa 31. Algunos decidieron reunirse para confirmar sus sospechas sobre el rumor. Porque aunque las autoridades desmienten que haya un plan organizado, admiten que empezaron a llegar algunas familias. No nos queremos imaginar cómo estará esta ex vecina de Palermo, que se mudó a La Paz escapándole a los extraterrestres del movimiento Teresa Rodríguez y ahora le invaden los de la Villa 31. También se merecen vivir bien, ¿no? Pero tampoco es cuestión de tomar predios como este. ¿No se aceptaría como vecinos? Pienso que no, porque ellos ya tienen otro tipo de educación y tendrían que estar formados desde más chiquititos para poder convivir con gente de nivel medio como nosotros, ¿no? Vivir en cualquier parte del mundo hoy y estar contra la igualdad por motivo de raza o de color es como vivir en Alaska y estar contra la nieve. William Faulkner. Una situación similar ocurrió años atrás cuando Raúl Castells inauguró un comedor comunitario en la exclusiva zona de Puerto Madero y la gente bien, la gente bien facha, salía a la calle con la nariz tapada. Esto es lo que figura en los carteles nuestros, luchamos por una Argentina donde los perros de los ricos dejen de estar mejor alimentados que los hijos de los pobres. Esa es una imposible. No, no va. ¿Por qué no va? ¿Qué te parece? Viene la gente del mundo acá y ve esto. Acá no lo podés tener. No, es vergonzoso, es vergonzoso para el país. Pero si en el otro lado, las miserias no hay que verlas. Hay que tratar por lo menos de soslayarlas. Acá va a haber robo, va a haber un negraje terrible, van a comer en cualquier lado. Todo esto va a ser un desastre. Si las declaraciones de los vecinos del dique 6 les parecen repudiables, usted es una buena persona. Digo, si las declaraciones de los vecinos del dique 6 les parecen repudiables, mucho peor les va a parecer lo que hizo este señor que, además de discriminar, le comió la comida a los pobres. Otros países tratan de vender una imagen diferente. Yo viví muchos años en Estados Unidos, eso no lo vas a ver por ahí en Beverly Hills, o en Belén, o en Marina del Rey. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero me gustan las tortas fritas. Aprovechaste. Claro. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el ala. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Y en homenaje a la sección Los Otros, de un programa de tele buenísimo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, encontramos entre los vecinos de Entre Ríos a un verdadero otro. Mi reacción como ciudadano sería la de nuestro señor Jesucristo. No habría otra reacción. Todos somos iguales delante de él, así que creo que tendríamos que reaccionar así. ¡Seis, siete, ocho! Es un tema apasionante. ¿Qué es lo que hacemos con la gente que está luchándola por estar mejor? Todos tendemos, todos, digo. La mayoría de la gente o un sector de la población tiende a dejarlos afuera. También muchos gobiernos tienden a hacer eso. Me acuerdo en Quilmes.